Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Últimamente hemos visto este acontecimiento que está pasando en la Amazonía que muchos de nosotros a nivel latinoamericano evidentemente nos escandalizamos muchos a nivel mundial también nos escandalizamos claro que nos escandalizamos y nos preocupamos aunque para otros eso no tenga importancia y no tenga relevancia recientemente en un periódico local de aquí de Colombia sale un informe en el que explicitaban que a la altura de agosto ya habíamos consumido la cantidad de oxígeno que había presupuestado para este año o sea nosotros en estos momentos estamos consumiendo oxígeno de demás por si acaso ¿verdad? le estamos usufructuando más de lo que la naturaleza nos puede dar en términos de oxígeno y obvio que es preocupante y nos piden que oremos y claro que lo hacemos oramos por este acontecimiento para que reflexionemos de la importancia del cuidado de las personas del cuidado de la naturaleza y empezamos a preguntarnos entonces ¿qué es lo que Dios quiere de cara a todo esto? y a veces me parece que esa pregunta debe pasar de moda todos nos preguntamos yo también me la preguntaba muchas veces ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ustedes también seguramente ¿cómo discernir la voluntad de Dios? y lo que Dios quiere está claro desde el Génesis lo es más desde el principio de la creación Dios nos regaló la naturaleza nos regaló este mundo maravilloso nos regaló el universo para que lo cuidemos para que usufructuemos vivamos de él pero no que para que lo destruyamos nos cuesta a nosotros los seres humanos entrar en armonía con eso que Dios nos ha regalado nos cuesta entrar en armonía con la vida con la vida que nos da vida estamos destruyendo el Amazonas y no solamente el Amazonas pensemos en muchas otras partes del mundo en muchas otras partes de nuestros países latinoamericanos en muchas otras partes de nuestro país Colombia también donde se explota los recursos naturales desmedidamente dejando a pueblos abandonados en la miseria donde a veces de lo que se explota solo unos pocos aprovechan y el resto como siempre la brecha sigue siendo mayor los desfavorecidos más desfavorecidos y entonces nos preguntamos ¿qué es lo que Dios quiere? no, esa pregunta ya pasa a otro plano porque ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros simplemente que nos cuidemos, que nos respetemos, que amemos que sepamos amar eso que Él nos ha regalado y por eso nos cuesta entenderlo porque se nos olvidó se nos olvidó que eso era lo único que teníamos que hacer vivir en armonía tal vez en esto los indígenas que los llamamos con todo respeto a veces por dándolas demasiado de civilizados los llamamos a ellos un tanto incivilizados o pasados de moda pero tal vez tocaría ser como ellos incivilizados y pasados de moda porque ellos sí cuidaban la naturaleza y saben lo que significa eso y hoy día nosotros eso nos pasó ya por la cabeza lo olvidamos por eso nos cuesta volver a recuperar ese sentido ojalá que diariamente nosotros entremos en la importancia del cuidado en la conciencia de la importancia del cuidado de la vida del cuidado de la naturaleza y claro, hay que seguir orando pero al ladito de eso también tenemos que hacer algo más empezar por ejemplo en las grandes ciudades no botar basuras no hacer quemas desmedidas proteger a los animales proteger la plantica que a veces tenemos cuidar los jardines en las grandes también en otras partes cuidar del campo generar recursos para que el campo nos ayude a generar alimentos para muchos de nosotros poder vivir es decir lo que nos hace falta es un tema de conciencia o de recuperar lo que ya Dios nos había dicho de entender lo que Él nos dijo es decir hacer simplemente lo que Él quiere Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información sanpablo.com